... ...hoy a las 8 de la tarde en el Salón de los Sentidos del Real Círculo de la Amistad presenta su último libro José Luis Checa hoy contamos con su presencia en el plató de Córdoba TV José Luis, muy buenos días Hola Ángela, buenos días Bienvenido, José Luis, invitas en la cartelería literalmente a todos los que te quieran acompañar Llano, directo, esta lata abierta, eso sí, con la fecha de caducidad más que cumplida en la que vemos una ventana abierta, no ya a tu alma, sino a aquello que miras Sí, exactamente, este libro es precisamente eso, ¿no? Bueno, todos los libros de poesía, tú sabes que son eso, lo que te van diciendo Y así salió este libro, ¿no? Pues viendo las cosas de la calle y empecé a plasmarla en el primer... ...primer verso, el primer... ...y así empezó todo y... ...y es la calle lo que está aquí dentro, lo que he querido precisamente con este mendigo, Salmas en lata La data está llena de mendigos y son gente de la calle, gente a la que me ha inspirado un poquito y todo lo que está pasando Dijo hace muy poco Felipe Benítez Reyes que la poesía consiste en buena medida en marear obviedades mediante una formulación alejada lo más posible de la obviedad Una obviedad porque partimos de que es algo evidente, pero que se expresa, digamos, con muchísima claridad con mucha rotundidad porque parece ser que no nos hemos enterado Es una especie de grito sordo, decía el cantante, o todo el mundo está loco o Dios es sordo ¿Cómo encuentras ese equilibrio tan difícil, tan defunambulista entre la crudeza y el lirismo, José Luis? Bueno, pues tú sabes que es una manera de... Muchas veces yo me lo pregunto cómo me ha salido este libro tan directo Pero es que, bueno, tú sabes que si conoces algo de mi poesía, mi poesía es más directa Menos metafórica a lo mejor y con menos vueltas, ¿no? Y entonces esa es más directa, a mí no me ha resultado difícil expresar de esta manera directa como también me dice Antonio Que este tipo de poesía me siento muy a gusto haciéndola, ¿no? Y dándole, bueno, si es verdad que dice la gente Pero bueno, ¿cómo puedes decir esto con un poquito de lírica, no? Y de eso, ¿no? Pues sí, pues ha salido Recogemos ahora que mencionas a Antonio Barubaena Que es el autor del prólogo, ¿verdad? De este poemario Él pues establecía, digamos, sus referentes en las coordenadas De la poesía social española y del 50 También del realismo sucio de Bukowski Pero eso sí, siempre con la firma ascendente y contundente De ese checa a lo mejor Te pregunto si esos referentes, si esos intertextos están ahí De una forma más o menos consciente Y también, por otro lado, José Luis ¿Qué inspira más hoy día? ¿Esas fuentes literarias que todos tenemos? ¿O la realidad que uno va zapeando cada día? Las fuentes literarias, esas que todos hemos leído Y a cada uno tenemos la suya Esas, yo pienso que para mí Se leen, están ahí Y se quedan en ese subconsciente que está ahí, ¿no? Y bueno, todos tenemos a alguien de quien hemos bebido, ¿no? Pero cada uno también ponemos lo nuestro, ¿no? Pero sí, Bukowski está ahí, ¿no? Está en esos años 50 Y está ahí seguramente, ¿no? Y seguramente me habrá dado seguramente muchas líneas él, ¿no? Y su forma de escribir, ¿no? Incluso en los versos muchos son monosílabos, ¿no? Muy bukowskianos, ¿no? Y entonces, pues seguramente estarán ahí dentro del subconsciente Pero realmente los que escribimos luego somos nosotros Y los sentimientos son nuestros Los sentimientos de Bukowski hacia una cosa serían suyos De alguna manera Y los míos son míos Y los expreso yo de mi manera Pero seguramente estará por ahí diciendo algo igual Que lo que hemos aprendido de nuestros padres De los antepasados De toda la historia humana Y es que nos hemos pasado, pues, aquellos que amamos la poesía Muchísimos años, incluso décadas Echando en falta, añorando ese espíritu reivindicativo Ese ser un rebelde con causa Quizá ha llegado el momento de una nueva línea poética, literaria No sé si te sientes partícipe de ello De indignados, ¿no? Siguiendo a... Totalmente Totalmente, totalmente Bueno, nos lo han puesto a huevo, ¿no? Es decir, no había forma, ¿no? Ya pienso que no solamente no soy yo el primero, ¿no? Realmente, Ángela, te voy a decir una cosa El primer verso, el primer poema de este libro Me parece que el otro día estuve Cuando lo estuve repasando para el libro Y está escrito en el año 2009 No es de ahora, ¿no? Bueno, nos vamos dando cuenta de lo que está pasando Y si es verdad que nos lo han puesto a huevo No hay mal La gente se tiene que quejar La gente se tiene que dar cuenta No somos tontos, ¿no? Yo siempre he dicho que se creen que nosotros Pero no somos tontos Lo que pasa es que si es verdad Que hay un paréntesis desde que empieza la cosa Hasta que la gente empieza a sangrar O empieza a hablar Ese paréntesis que cuando la gente dice Es que no podemos hacer nada Esto no puede ser Eso es muy chungo Esas palabras dentro de la sociedad Dentro de la juventud Esto es así No, no Esto no es así Hay que decirlo Esto es un grano de arena Me imagino que a lo mejor Un grano de arena muy pequeñito Pero bueno, yo pongo el mío Tú pones el tuyo Además lo haces Pues con una gran trabajón Para empezar ya En cuanto a ese entramado léxico Y por eso yo ya anticipo Que en las preguntas Vamos a parafrasear Esos versos tuyos Así que mira Tú has hecho referencia A que hace poco releías el poemario Y yo te quería preguntar Precisamente por eso En ese bidestilar Como tú dices La realidad Diseccionar ese mundo catastrófico Que experimentas ahora Cuando te reencuentras Con esa obra Pues la verdad Que me siento muy a gusto Ángela Muy a gusto Porque me he quedado Muy bien Y pienso que está muy en línea Yo no digo que el libro Sea más bueno Sea más malo Simplemente digo Que es indiferente Muchas veces Sabes que hemos ido A millones de recitales Y no hemos encontrado Tú a uno Yo a otro Y tal Yo pienso Y no es por yo decirme nada Que por lo menos No se va a quedar indiferente A lo mejor por mi lésico Por mi forma de hablar Por mi forma de expresarme Por la forma de recitar O por la forma de leerlo Pues por lo menos Aquí hay un cambio Y la gente Si es verdad Igual que cuando Si vas a hacer un recitar Y hablas de besos Y una persona En el dolor Está en ese beso Perdido En ese desamor Pues aquí también Se van a encontrar En ese desamor Pero dentro De ese desamor social Dentro de esa lucha O dentro de ese dolor Que ahora mismo Estamos sufriendo mucho Mira Mendigos Mendigos Dentro de la lata En este Bueno En este montaje Que hay En el libro Hay mendigos Hay mendigos reales De que Eva Me ha dejado Las fotografías Que hay dentro del libro Y Son mendigos reales Son mendigos reales De Europa Son mendigos reales Incluso de Córdoba Y de muchas partes De España Pero realmente Aquí podíamos estar Muchos Muchos que vamos Con corbata Porque realmente Estamos mendigando Ese chico Que va con una maleta Y coge el ave Para irse a Alemania A trabajar O que no tiene Para apagar la luz Que están mendigando Muchísimo Eso también Cabemos dentro De esta lata Pues creo que En algún momento Te quería preguntar Precisamente Quienes son los mendigos Y efectivamente Intuimos Que te refieres A algo más A algo más De lo que es Exactamente Que se identifica Y que es protagónica En este libro Has hecho referencia A Eva Espino Cañas Precisamente Mendigos Avanza En esa retroalimentación ¿Verdad? Entre los versos Y estas imágenes Tan poderosas Ella es responsable También Del diseño Del libro ¿Cómo ha sido Este codo con codo? Porque partimos De que tú también Eres un artista plástico Eres pintor Fotógrafo Escultor Ilustrador En fin ¿Cómo se ha llevado a cabo? Mira, yo pienso Que tampoco Esto es un libro Donde hay muchísima gente Que puede participar Y tú sabes Yo soy muy abierto Tú sabes que en mi taller Puede ir cualquiera Y además Ella hizo las fotos Me parecieron súper preciosas Y se las pedió Ella me las presta Y ella me la ha prestado Pero igual Por eso puede venir Cualquier persona En la próxima cosa que haga Y poner en una escultura Su trozo de hierro Me encanta Hay esculturas Que ahí había amigas mías Que le pongo un trozo Y allí se han quedado Y la verdad Que es cinefotografía Muy bonita Aquí a lo mejor Si la hubieseis En su Realmente como son Se quedan ideales Tiene Y precisamente Creo que se va a montar Una exposición Con esta misma fotografía Y con algunas poesías Al lado Pero ya en gran formato Y tiene fotografía Y aquí mendigos de París Preciosas Con un montón de palomas alrededor Tiene de Praga Tiene de Isla Cristina Tiene de Córdoba En Córdoba Hay dos señores Que nos han prestado su cara Para estar dentro del libro Y bueno Por participar Uno no lo sabe todo Uno no lo sabe todo Uno siempre se aprende Y bueno Son suyas Y tan presentes están Que cualquiera que lea este libro Los reconoce De hecho Yo los he reconocido Por ejemplo Nos quedamos ahora José Luis Si te parece Con este prisma De cauces En los que se plasma Tu entraña Y creo que nunca Mejor podemos utilizar Este concepto Que a veces se usa Así de una forma Un poco libre Hay un discurso De una profunda Coherencia Entre tus diferentes facetas Antonio Barra Hacía referencia A esa escultura Ese hierro Puntiagudo Retorcido ¿Verdad? Elíptico Y para empezar Pues te queríamos Preguntar Si en alguna Tú sientes que está El Checa Más completo Si en realidad Está de alguna forma Distribuido en todas Y también por otro lado Porque la poesía visual Es algo pues Muy relevante En tu trayectoria Y no podríamos dejar De hablar de ella Y participas Y colaboras habitualmente En diferentes revistas Especializadas De poesía visual Además de haber sido Antologado En multitud de ocasiones ¿Es la poesía visual De alguna manera Esa respuesta A esta voracidad creativa Tuya? Pues sí La poesía visual Es muy difícil Es muy difícil Y me encanta Y me encanta Y muchas veces Voy persiguiendo imágenes Por la calle De poesía visual Y cuando te vienen Esa hay que apuntarla Esa hay que apuntarla Porque te va Y eso Para mí Es una forma Como una expresión Muy entre paréntesis Que la gente La tiene que ver Y claro Es muy difícil Hacerla Dar esa imagen Y esa fotografía Para que la gente La impacte Y bueno Y bueno Soy un gran Aficionado A la poesía visual Me encanta Pero Son una de las cosas Que me resulta Muy difícil Hacerla Muy difícil Muy difícil Muy difícil Y tengo que dar Muchas vueltas Porque Sí quiero que Que no Que la poesía visual Muchas veces Se queda Las veces Yo incluso Veo mucha poesía visual Y no las capto Entonces Tú ya sabes Mi poesía es más directa Tanto poesía visual Como la otra Pero Si es verdad Que me siento muy a gusto En poesía visual Pero me es muy difícil Hacerlo Leemos Unos versos Que ahora mismo Encabezan Tu página web Si nos vamos A su página Del menú de inicio Nos las encontramos Nos encontramos Estos versos Esto no sé Si es poesía Pero adivino Veo e intuyo Que puede Que sea verdad Y yo a partir de ahí Pues bueno A mí me surge La pregunta Me suscita Esta duda ¿Te sirve La poesía No nacida Bajo ese Signo De Del compromiso Crees en una poesía bella Incluso emocional Pero que esté Completamente Despojada De este contacto Con la verdad Con la realidad Si claro que si Totalmente Creo en ella Y yo creo que esta es bella Dentro de la Dentro de su belleza Claro pero que sea bella Pero desconectada Si 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 claro Bueno dentro de la verdad O dentro de la fuerza Lo mejor que puede tener esta noche Dentro de la verdad Yo pienso que nadie puede hacer nada Que no sienta Pienso que no puede hacer nada Que sienta Entonces cada persona Hay una frase Pienso que Que cuando uno escribe Escribe su verdad O escribe lo que siente O escribe lo que cree Y entonces bueno Con otras palabras Se pueden decir Cada uno lo dice Con su lésico Con su forma de sentir Con su forma de saber Con lo que tiene Y si claro Creo en ella Pues yo creo Todo dentro de la poesía Todo en la creación Para mí es bella Yo creo en la belleza Tanto poética Tanto como en escultura Tanto como en pintura Sin embargo Siempre destaca Y eso es algo continuo En tu obra Ese clamor Ese grito Desgarrado Que habita además Esa profunda crítica No es algo exclusivo De este libro Los que hemos disfrutado De escucharte En otras ocasiones Y de leerte Y bueno No podía tener Mejor cabida Que en un verso libre Y además libre En tu caso En todos los sentidos Perforado Por ese dolor Que se desencadena ¿Sería posible Esta voz tan personal De José Luis Checa Alamillos En la métrica tradicional Por ejemplo ¿Te has visto en esa? ¿Te has querido poner Alguna vez en esa tesitura? Mira lo he hecho Pero no me sale No sé darle el punto La coma no sé ponérsela ¿Sabes? No sé ponérsela Algún soneto Y es que no me sale No me encuentro a gusto Y yo ya sabes Me conoces Tanto en el tema De la escultura Y eso Y yo procuro Hacer lo que siento No me quiero esforzar En otras cosas Y entonces Yo me siento Muy a gusto En el libro Pongo mi coma O pongo mi punto O pongo un monosílabo Y ahí es donde Me siento a gusto ¿Sabes una cosa Ángela? Que yo creo que la gente Tiene que hacer Lo que realmente le sale ¿No? Eso no quiere decir Que no se aprenda Es decir Tanto en la escultura Pues bueno Tú vas viendo Vas viendo muchísimas cosas Por el mundo Vas viendo muchísimas Entonces tú vas aprendiendo Y vas cogiendo conceptos ¿No? Claro Pero una cosa que te cuesta Mucho trabajo Porque la ha hecho otra persona O una No sé si me entiendes Muchas veces Esa pérdida de energía Cuando tú no te vas a sentir a gusto No la vas a proveer a hacer ¿No? Porque te cuesta mucha energía Porque no sabes Porque no llegas O porque simplemente No te encuentras a gusto A lo tuyo Si cada uno tiene su personalidad Dentro del mundo del arte Yo no puedo hacer una figura Que hacía Ateno Yo no puedo hacer una figura O un escrito que hacía Dalí Es que no puedo hacerlo Yo tengo que hacer lo que sé Y creo que el artista Tiene que hacer lo que sale Porque es suyo Y es donde se reconoce Y si he escribido un soneto Pues sí Pero lo que no me gusta Me siento más a gusto Con lo que hago Y por eso aquí Lo clásico Podríamos decir Que se desclasifica ¿Vale? Pues continuando Haciendo este juego de palabras Aquí muy libérrimo también Y te preguntamos Aunque tú lo explicas En la contraportada José Luis ¿Por qué esos besos con V Aunque sean en off Contra los abrazos fariseos? Pues sí Mira Es una cosa Todo el mundo me pregunta Muchas veces no sé Cómo explicarlo Pero realmente ahí me he salido Y digo Bueno pues lo voy a poner Es verdad Antes de cuando hemos estado Antes de empezar el programa Es verdad No nos encontramos En televisión Nos encontramos En muchísimos anuncios Que todo Si nosotros nos analizamos Es mentira Tú te vas a un comercio Y te dices El 70% Y la palabra esta Está muy chiquitita El 70% Es una prenda De hace tres años Claro No le puede decir nada Legalmente Por leyes No le puede decir nada Y entonces Bueno pues he querido diferenciar He querido diferenciar El sentimiento El sentimiento De esos besos Para escribirlos Diferentes Bueno pues me he permitido El lujo de escribirlos Con V Pero no llevo un año Llevo Mucha vida Escribiendo besos Con V Y no es una falta Es una Para distinguir Igual que los abrazos De diez minutos Un abrazo de diez minutos Ese que se da con sentimiento Y por eso he querido Hacer esa barrera Un poquito así De aquella manera Impresionista Un poquito de ternura Y auténtica Y auténtica Exactamente Nos recuerda muchísimo A mí personalmente Me ha recordado con gusto Me he encontrado En algunos momentos En las calles De ese escenario Que recreaba Javier Egea En uno de sus poemas Más célebres Seguramente Esa noche canalla Y bueno te pregunto Si en ese transitar Por esa noche canalla Diferente En esa noche no En ese día canalla En este caso De José Luis Checa ¿Cómo ha nacido Este poemario? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido una especie De parto? ¿Ha nacido del tirón? ¿O han sido contracciones Discontinuas y súbitas? Yo soy por contracciones Yo soy por contracciones Pues muchas veces Son muy repetidas Pero bueno La vi apuntando Y salió hace muchísimo tiempo Ya te digo El primer poema Podría ser en el 2009 Cuando este poema Empezó a escribirse Bueno lo que pasa Que tú sabes Que se va escribiendo Se va escribiendo Y el arte no nace Y sale a la calle Cuando tú quieres Sale cuando él quiere Y en un momento determinado Ya estaba Hace mucho tiempo Que te ha escrito Hay más Pero dijo Bueno pues es mi hora Y ha sido su hora Y ha salido Pero hace mucho tiempo Cuando me pensó Mi hija tiene que emigrar Fuera de Córdoba Entonces empieza esa rabia Bueno se llena Yo siempre digo Que cuando se hace una cosa Es un depósito Que se va llenando Hasta que nace Yo tengo la idea De una escultura Se va haciendo Se va pintando Se va esto Y ya nace Se va fraguando Exactamente Y esto es igual Pero si es verdad Que ha sido muy poquito a poco Y en tres años Cuatro años Que se escribió El primer verso De este libro Llega tras los poemarios Y también Tierras de adentro Y precisamente pues ahora Pues quisiera que analizáramos Hiciéramos un poquito De retrospectiva Y ubicáramos Este mendigos En esa trayectoria Estos poemas De trágica ironía De sarcasmo hondo Que toca A todos los grandes males De nuestra sociedad actual Imágenes como petróleo O ese grafismo Del lamento Que sangra Yo creo que Lo dicen absolutamente todo Hablan por sí solas ¿Qué aporta José Luis Este libro A esos títulos anteriores? Mira Es que yo creo Que sabes Ángela Que Nosotros no podemos Hacer una cosa Es decir Nosotros tenemos Un trayecto de vida Un trayecto de aprendizaje Un trayecto de conocer gente Un trayecto De paso por la vida Por los días Pues en aquellos tiempos El primer libro Que se escribió Y Pues salió de un sueño Que fue una escultura Grande de Reina Sofía Que yo tenía muchísimo interés Y se titula Y soñaba Que soñaba Entonces Bueno Son esas etapas Que la persona Va en el camino Y entonces Por eso un libro De poesía O un libro Tarda años Porque son etapas Tú escribes el primero Escribes el segundo Y después lo único que hace Es conjuntarlo Hacer una conjunción Es decir Bueno Ahora está aquí Esto es Todas Tres años de vida Y de los mismos sentimientos Y fue Unos sentimientos En una trayectoria De creación Tierra de adentro Es otra trayectoria De creación Y Bendigos Es otra trayectoria De creación Allá precisamente pasaba ¿Cuál va a ser el próximo? El próximo ya tiene Título No tengo ningún Jodido verso Pero estos próximos Ya tienen título Cada uno empieza por un sitio Se titulará Besos Con V Muy bien ¿Me entiendes? Entonces son proyectos Que el tiempo te va diciendo Nosotros somos Muchas veces no elegimos Lo que somos Claro Elegimos Nosotros Escogemos Hasta cierto punto Lo que la vida nos va dando ¿Me entiendes? Entonces son etapas Y fue una etapa Tierra de adentro Fue otra etapa Y mendigos otra etapa La que va a venir No tengo ni puñetera idea Y así en lo inmediato Al menos Teniendo en cuenta Hemos dicho antes Ese perfil De artista polifacético De hecho Seguramente muchos Pues nos recordarán En casa José Luis Inauguraba la sección Creadores ¿Verdad? Que empezaba además Su andadura En esta temporada 2012-2013 Inmediatamente José Luis Después de terminar Un poemario Por lo menos Lo que te ha pasado Hasta ahora Tu modus operandi Es crear En otras facetas Con la misma pulsión Es seguir escribiendo ¿Qué te suele apetecer? Cuando terminas En una disciplina Digamos Me da igual Lo que me vaya surgiendo No lo sabes En cada momento Ahora tenía una exposición Muy grande Y he conseguido No hacerla No me apetece Entonces ahora Voy a ver si hago Exposiciones pequeñitas Con cosas que estoy haciendo De porcelana Que vosotros las sacáis Muy bonitas Y voy a empezar A disfrutar ese tema Y bueno Si un día estoy en casa Viendo la televisión Te estoy viendo a ti Y me sale un poema Pues lo haré Y si me voy al taller Pues me voy a fachar Así soy yo Está bien Está bien Así Espontáneo Y natural Como salga La cosa Buscando Eso sí Siempre la esencia Esa realidad Desnuda En este caso Cada texto Se llama mendigo ¿Verdad? Pero tiene en ese subtítulo A modo de orden De guía Pues una especie De código De letras y números Que nos recuerda A un parking ¿Verdad? Yo no sé si es Con esta Con esta intención Y precisamente Pues te pregunto Si crees Que si lo haces Con la intención De mostrar De reflejar Que vivimos Bajo tierra Y hacinados Bajo una Referencia Falsa Y arbitraria Y si somos Más que nunca El rebaño Del ángel exterminador De Buñuel O si por otro lado Podemos ser optimistas Con respecto A la civilización Actual Bueno las civilizaciones Van cambiando Imagino que Hay una frase Dentro del libro Que dice Vendrán otras guerras Perderán los mismos Y se repite la historia Es decir Dios quiera Que no sea un final De un trayecto Que sea solamente Un ciclo Pero que si Vivimos bajo Vamos Somos realmente No lo quiero A lo mejor No se moleste nadie Lo estoy hablando Con un Con un chico Diciéndole Pero es que como Y tal Digo es que Estamos encerrados Y nos están dando De comer Yo como soy de pueblo Yo me acuerdo Las ovejas Allá encerradas Por la noche Y nos están echando De comer Yo no salgo A comer Al campo A mi me están Echando de comer Y realmente La sociedad lo sabe Ángela Y la sociedad Se encuentra así No soy yo Yo lo estoy Igual lo estoy Aquí poniendo Pero vamos Que este Tú sabes que El arte muere mañana Hoy a las nueve De la noche El libro muere Y muere el arte De este libro Ahora te toca a ti Ángela O le toca a otro Es decir Otro granito de arena Pero realmente Somos Nos están echando De comer Quien sea Ellos Los otros Y los otros De los otros Nos están echando De comer Por eso decíamos Que hablar de mendigos Es hablar de Bueno Casi de cualquiera Pero sí que es verdad Que hay una serie De leitmotivs De temas recurrentes Tú reflexionas Y mucho Sobre las adicciones Y sobre otros colectivos Como por ejemplo La prostitución Y la doble moral De esa cuaresma perpetua Nos dices Ante estos agentes sociales Que serían las prostitutas En este universo También Y mucho Se habla de las mujeres Que sufren La violencia De género ¿Por qué nos empeñamos En fabricar Un mal inexistente Y a medida Como tú comentas En algún momento Sí Es una frase mía Que está en la página web Precisamente Ahí la has visto El mal no existe Nos lo fabricamos Y casi siempre a medida Y es verdad Porque Sabes lo que pasa Que una cosa Que es mala para mí Es buena para ti Y no sé por qué Tenemos La envidia Lo tenemos dentro Y muchas veces Parece que nos encontramos A gusto con eso Y Y Y Y queremos Lo de los demás Yo tal vez Sea el primero Yo no me quito Ninguna cosa Es decir Que yo no soy Yo no soy Dios Ni un ángel aquí Que ha venido A hablar a la televisión Que puede ser Igual de malo Que los demás Pero es verdad Que nos lo fabricamos Muchas veces Ese mal La La sociedad Se lo fabrica La envidia En esto ¿Por qué no? Tú te has dado cuenta Muchas veces Ángela Que llegamos a un bar Y nos damos Y nos ponemos alrededor Y si Ponemos Y a mí me pasa Algunas veces Yo pongo la oreja Y digo Y están hablando De la madre Que está mala Del suegro Que es maricón Del otro amigo Que mira lo que él ha hecho Que pocas veces Hablamos en positivo Y nos estamos echando Nada más que Cosas malas 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 dentro Y nos sentimos mal Después claro Nos pinchan un poco Y no me vean Y esa es la frase Esa Que yo no sé Si será real O no será real O cogerá Un universo muy grande Lo que sí es verdad Que muchas veces No nos queremos No nos miramos Al espejo No nos miramos A los demás Y no nos ponemos En el sitio La asertividad Está muy perdida Entonces muchas veces La humanidad Creo que muchas veces Que nosotros Procuramos el mismo mal Para estar a gusto No lo sé Porque a mí también Me pasa La verdad Pero bueno Por lo menos Esto explica Que sea conveniente Juzgar esas mentiras Señalar a los malditos De verdad Con el dedo Hay esperanza O como tú comentas En algún momento Del poemario Solo sobrevivirán Las ratas Bueno Es una forma De decirle Impresentable Yo Me acuerdo Una vez Estuve con una amiga Yo es que no creo En la sociedad Yo creo En la sociedad Todavía ¿Me entiendes? Pero si es verdad Que las ratas Sobrevivirán No hay forma De exterminarlas Ya puede venir Lo que sea Y las ratas Estarán ahí Y los que ahora Son ángeles O las que ahora Son ángeles Serán ratas Serán ratas Porque el ser humano Es así Que se salve Quien pueda Pero Pienso que vendrá Un nuevo ciclo Y que ponemos Estaremos un poquillo Más a gusto Pero lo que si es verdad Que esto Estamos en un aborigen De maldad En un aborigen De mentira La mentira Se ha apoderado De esto Es que yo No lo veo Es que la mentira Tú te vas por la calle Y todo es mentira Muchas veces Todo es mentira Lo que te hablan Los compañeros Hablan detrás tuya Lo que ven a televisión Te ponen una televisión Que vamos a hacer esto Que vamos a hacer lo otro No voy a decir palabras Me estoy conteniendo Te veo Te veo Me estoy conteniendo Te veo Y no sabes Qué decirle Porque dices Pero bueno ¿Cómo es posible Que se esté creyendo La mentira La verdad mentira Que está diciendo Y yo Ese poema Es para encerrarlos Para encerrarlos Y darle de comer La misma mierda Que ellos nos están dando Y creo que es necesario Y hay que juzgarlas Hay que juzgarlas Y darle fuerza Pero que se entere la gente ¿Te has dado cuenta Que ahora con los crachas Han sacado una ley En dos menos cuartos Han tardado dos menos cuartos Dos menos cuartos Y no hay ningún puto político En la cárcel Y han robado millones Y el problema No son lo que se roba Ángela Ese no es el problema Bueno yo no voy a hacer Aquí una desertación El problema no es que se roba El problema son las almas Que matan Para matar a una persona No hace falta hacerle Una herida Ni clavarle un puñal Y pegarle un tiro en la cabeza Hay que rajarle en el sentimiento Y se está rajando el sentimiento Echando gente a la calle A personas mayores Que han trabajado Toda su vida Para que nosotros Podamos vivir Que yo me ponga este pantalón O que tú te pongas ese pantalón Y le estamos quitando el dinero No pueden Yo le digo a unos amigos Eso están matando almas ¿Quién tiene la culpa? ¿La tiene la culpa ellos? Quien sea Pero que ellos tienen la culpa ¿Cómo? Que no se hubiesen puesto ¡Halo tú! Yo no lo sé Yo por eso no me pongo Y por eso en autodefensa Como respuesta A ese hachazo desesperado En forma de sentencia Que suele culminar En el que suelen culminar Casi todos los poemas De este libro Para reflejar ese Parkinson Nos dices Incontrolable De corrupción Que se filtra ¿No? Por las paredes Que se filtra en todos sitios Bueno Esperando a que vengan Los héroes ¿Verdad? También nos dices En otra ocasión Hacia el final del poemario Si no recuerdo mal Unos héroes Que tristemente Pues son de ficción ¿No? Superman Spider-Man En fin Robin Hood Y mientras Pues seguimos siendo Pasto De los jueces Que más que impartir Parten Y destrozan la justicia Los ladrones De guante blanco Los carroñeros Los políticos Mismos perros Con distinto collar Nos dice José Luis En algún momento En fin A fin de cuentas Payasos contra payasos ¿No? Si totalmente Te voy a decir Que ya decir Hay una cosa Que yo si Lo tengo claro Lo de los jueces Que has dicho La poesía De mi amiga La jueza De Sevilla Es decir Ellos Tienen que aplicar La ley Muchas veces Ellos no A lo mejor No pueden hacer Lo que sienten Ellos tienen que ver Y por eso Hay personas Por encima de ellos Que la sacan ¿Me entiendes? Y entonces Yo creo que por ahí Hay que ir José Luis Se cierra el libro Con ese gráfico Y punto Que es un gráfico Literalmente Precedido De un poema Que se titula Despertar Mendigo G3 Hablas en primera persona Planteas Que tenemos Las mejores intenciones Pero que luego Llega el choque Con la realidad Cuando suena El despertador ¿No crees Que podemos pasar De ese He pensado Que hoy Al He logrado Hoy? Precisamente Por eso Yo estoy aquí Contigo Precisamente Ese grado de arena Que es muy típico Decirlo y tal Pero yo no hago nada Pero que hay mucha gente Que está cambiando Toda esa gente Que está saliendo A la calle Es necesario Y ojalá Ese es mi sueño Esto solamente Es una denuncia Este no es mi sueño ¿Me entiendes? Esto es una denuncia Ojalá Esto sirva Ojalá La gente se dé cuenta Ojalá Cojan a todas las hienas Y le corten la cabeza Como decía Nuestro Este de aquí No me acuerdo exactamente La frase Esta tarde la voy a decir Que la corrupción Hay que degollarla Que cojan a todas las hienas Y porque muchas veces Hoy había un italiano Que dice Que el tema este De lo que está pasando Es bueno Porque vamos aprendiendo Digo Pero es que no hace falta No me oye No me pegue Es que la mujer Hay que pegarle Porque después aprende No hombre No tampoco es eso Así me entiende A mi no me pegue No me pegue Porque ahora Voy a salir de la crisis Voy a salir mejor Es decir Esas comparaciones No me valen No me valen Absolutamente nada Esto es solamente Una denuncia Para Para que la gente Diga lo que está pasando Ellos lo saben Si esto No es nada Simplemente Yo siempre digo Yo simplemente Que lo he escrito Pero la gente lo sabe Igual no sabe decirlo No lo ha hecho de otra manera Pero claro Mi sueño es ese Mi sueño es que no suene El despertador Mi sueño es que no suene El despertador Mi sueño es que no suene Que todo el mundo coma Que los niños tengan libros Lo que dice ese poema Ese poema no está puesto ahí Por casualidad Por supuesto Ese poema cierra Muy acertado Cierra el libro Precisamente por ese Porque ese es mi sueño Pues invitamos a todas las personas Que nos estén viendo A que te acompañemos En la búsqueda En la consecución De ese sueño A las 8 de la tarde Como decíamos En el Salón de los Sentidos En el Real Círculo de la Amistad Además en una zona Que nos pilla bien ¿Verdad? Prácticamente a todos Está muy muy bien situado Y es un lugar mágico Siempre para asistir además A un momento Como este A ese apoyo ¿Verdad? Que merecen los escritores Los artistas De nuestra ciudad En este caso José Luis Checa José Luis No nos queremos despedir Sin escucharte Por lo menos unos versos Venga Te voy a recitar uno Que bueno No me gusta comentar los versos No me gusta ¿no? Sí Pero solamente Y esta tarde también lo comentaré Este fue Uno de los primeros que salieron Tal vez fue el segundo El primero es otro Y estaba yo esperando Una amiga mía En Ciudad Jardín Hay una plazoletita En Camino de los Astres La que baja de Costa Sol Sí Hay unos jardincitos Estaba esperando yo Una amiga mía Estaba yo en una moto Sí Y entonces eran Ocho y media A las nueve de la noche ¿No? Y entonces estaba yo allí Estaba mirando a una señora Allí en un banco sentada Me encanta la gente mayor Verle la cara Una expresión preciosa Y estaba yo allí sentado Y estaba sentada la mujer Y en una moto Fogando un cigarro Y vinieron la gente Del supermercado Para abajo Y fue curioso El impacto que me produjo Cuando le dijeron María Hoy tienes boquerones Iban las del supermercado A tirarlo al cubo de la basura Entonces a ella La llamaron para que cogiese Lo que iban a tirar ¿Vale? Entonces esta poesía es para eso Mendigo A4 Hambre Los gatos se mueren Con la comida caducada Del supermercado La señora de Alfredo El contable Está en época de vacas flacas Murió Alfredo Solo le queda Una mierda De pensión No contributiva A esos cabrones Se las daba yo Decía Los gatos Y la señora de Alfredo Escudriñan En los mismos cubos Repartiéndose La misma basura Acechados Por la misma suerte La suerte De una muerte Ya deseada La muerte Encubierta Y fraudulenta De la igualdad Democrático Capitalista Solo Sobrevivirán Las ratas Las ratas No 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 Oh Mandar ¡Suscríbete!